El entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, aseguró hoy que México tendrá un reto extraordinario en la Copa del Mundo de Rusia 2018 en la que debutará contra el campeón Alemania y confió en salir adelante. Me ilusiona, podemos competir y ojalá jugar de igual a igual, dijo Osorio poco después de concluir el sorteo en Moscú en el que el Tri quedó emparejado en el grupo F junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur. Osorio reconoció tener el recuerdo de la goleada sufrida por los alemanes, 4 a 1 en la pasada Copa Confederaciones, en la que su selección tuvo bajas por lesiones y confió en tutearse con los monarcas defensores, mencionados entre los favoritos al título. Pensaba que nos iba a tocar con uno de los grandes, Brasil, Argentina, Francia, Alemania o Bélgica y más adelante avanzar y encontrarnos con España o Inglaterra, tocó Alemania, dijo el estratega que siempre ha defendido la idea de jugar contra los rivales fuertes. Osorio alertó que México debe tomarse en serio a suecos y coreanos y dejó entrever que los duelos contra ellos serán duros. Suecia quedó segunda en la primera ronda de la eliminatoria detrás de Francia por encima de Holanda y Bulgaria y la repesca dejó fuera a un gigante como Italia. Rusia, utiliza un sistema 4-4-2 y tiene comportamientos defensivos marcados, difícil, pero asequible, dijo el entrenador colombiano al evaluar las posibilidades ante los suecos. Al referirse a Corea, Osorio destacó que está un 4-4-1-1 o un 5-4-1 y México tiene oportunidades de vencerlo, aunque será un contrario difícil. México es, junto a Alemania y Brasil, uno de los tres equipos que ha accedido a los octavos de final en las últimas seis Copas del Mundo, pero a diferencia de estos que fueron campeones una vez cada uno, los mexicanos jamás avanzaron a la fase de los ocho mejores, lo cual espera conseguir ahora. Después del sorteo, el delantero Javier Hernández, del West Ham de la Liga Premier, mostró optimismo en su cuenta de Twitter con la frase con todo y por todo, mientras el volante retirado Manuel Negrete, autor de uno de los goles más hermosos del Mundial de México 1986, señaló estar tranquilo porque México va a jugar de inicio ante los alemanes. Si quieres ser campeón tienes que jugar con el que sea, fue emocionante, el sorteo, y vamos a esperar el pitido inicial, afirmó Negrete en un comentario en la televisión.